hoy les voy a mostrar cómo prender el humador este aparatito que usamos los apicultores para tranquilizar un poco a las abejas cuando tenemos que abrir la colmena básicamente hay muchas muchos tipos de material que se pueden usar para aprender este aparato yo lo que uso es cartón y uso esta hoja de pino seca y esta otra cosa que compro en el hardware store la idea es de que queme despacio así me dura mucho tiempo el humo y hacemos un rollito así lo ponemos dentro lo prendemos y la idea es que ese rollo que hice con el cartón y con el otro material una vez que está prendido se apague pero siga quemándose y siga produciendo humo por unos 20 30 minutos que es lo que normalmente me toca revisar mis colmenas le doy un poco de aire y finalmente ponemos un poco de este pino seco que es lo que nos va a dar el humo que necesitamos para poder trabajar la colmena y listo la colmena y listo